y ah ahorita que venga que viene el lobo ah no 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 esta para jugar de a ver que mas si viene bien y si no esta bien va no es indispensable aqui es la única que es la pelota si te dije ya mas tarde ya no te juego va va agarras aqui se ha visto una parejita no tiene quien? un pollito que sabe mas con la gente como tal este aqui se ha visto una parejita aqui se ha visto una parejita no tiene quien? un pollito que sabe mas con la gente como tal ok manuco una una no mas por el gusto de ser no quiero mañanero ahi esta mi vitor no? no mas porque lo viste tu iras aqui me mueva no mas vamos a ganar pa hecho eeeh ahi 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 Gracias. 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 No te vi que te moleste No te vi que te moleste Antetodio Antetodio Seма lleno Se oye Dos, tres, seis ¡Sale! ¡Eh! Tres. 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 Tres位 para que leches. ¡Eh! Tres. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Está bien, ¿cuánta es? Se fue de la firra. La firra, ¿sí? La firra, pues, la firra. Vamos con parejos otra vez. ¡Fuera! 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 Sí, claro. Vete, para el lado de la área. Vete. Yo la puse otra vez. Vete. 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 Vete, cinco ahora. Vete. Vete. Vete, buena. Vete. Vete, cinco. Vete, cinco ahora. Vete, cinco ahora. No te moviste. Ya, como te oí. Me puse cuando es. Vete. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!